A lo largo de la llamada Guerra Fría, el enfrentamiento político, social, económico y propagandístico, y a veces también, aunque a través de terceros militar, que enfrentó a los bloques capitalista y comunista, liderados respectivamente por Estados Unidos y la URSS, a lo largo de todo este periodo, bien largo, hubo momentos en que el mencionado enfrentamiento fue cruento en menor o mayor intensidad, fue más o menos humano, dependiendo del momento o de la situación. Hubo aspectos de este duelo que aún hoy resultan unos más amenos o interesantes que otros, por ejemplo, la carrera espacial, uno de los capítulos más discutidos y animados de la Guerra Fría, o el espionaje, este último que produjo numerosas bajas humanas. Pero tal vez sea el deporte el elemento de confrontación menos estudiado de la Guerra Fría, a pesar de que también, en un momento u otro, alcanzó gran importancia y dio relevancia a estrellas de la competición que en sus respectivas naciones fueron elevadas al estatus de héroes tan grandes como los propios soldados. Y es que, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se sirvieron de los deportistas para, nunca mejor dicho, mostrar músculo, para hacer proselitismo a través de ellos de los éxitos que sus respectivos sistemas económicos y políticos cosechaban como consecuencia de su infalibilidad, de la profunda sabiduría de sus líderes, de sus programas educativos, de sus poderosas economías, etc. Mucho se ha hablado y se ha escrito acerca de la importancia del ajedrez para la educación de la juventud soviética y de la gran cantidad de éxitos cosechados por sus numerosos y destacados jugadores, aun cuando algunos no fueran muy partidarios del régimen soviético e incluso se convirtieran en disidentes y marcharan al exilio en el extranjero, para mayor bochorno en países capitalistas. En cambio, mucho menos se ha comentado acerca del que fue, sin duda, el deporte estrella de la Unión Soviética, el hockey sobre hielo. En este deporte fue la URSS, su selección nacional, la que mantuvo un dominio absoluto sobre cualquier otro país. A lo largo de sus años de existencia, que van desde 1954 a 1991, ganó casi todos los campeonatos mundiales y fue la gran vencedora en prácticamente todos los Juegos Olímpicos. El hockey sobre hielo comenzó a practicarse de forma oficial en la URSS a partir de 1940, pero fue en 1945, durante una gira del equipo de fútbol Dínamo de Moscú por el Reino Unido, cuando se creó, finalmente, la selección nacional de hockey sobre hielo. Desde entonces, la importancia y la pasión por este deporte no dejó de crecer entre la juventud rusa y soviética, niños y adolescentes. El hockey sobre hielo, al igual que el ajedrez, entraban directamente al servicio de la ideología comunista y del Estado. Ambas prácticas, la del hockey y la del ajedrez, quedaron fuertemente ideologizadas como pocas otras, absolutamente asimiladas al patriotismo soviético, completamente identificadas con él. En 2014, el cineasta estadounidense Gabe Polsky, hijo de inmigrantes soviéticos, dirigió el excelente documental Red Army, el cual narra la historia de esta gloriosa selección desde la mirada y los puntos de vista del que fue su capitán, Slava Fytisov. En él se exponen todos los vínculos que existieron entre la política y el deporte durante la Guerra Fría. En él se cuentan los momentos de gloria de la selección soviética, además de algunos episodios menos agradables, mucho más cercanos a la política que a la competición deportiva en sí. Especialmente duro es el documental con la figura del que fuera entrenador de la selección, Viktor Tijonov, cuyos métodos brutales son expuestos en él. Es un documental lleno de acción, muy emocionante, lleno también de momentos absurdos que recuerdan para algunos críticos los momentos hilarantes de ciertos episodios de la propia literatura rusa. Fue una época terrible la Guerra Fría, llena de tensiones y constantemente angustiada por la amenaza de una tercera guerra mundial. Pero este episodio concreto del deporte es uno de los más humanos, a pesar también de las muchas vilezas que se cometieron en su discurrir, especialmente si pensamos en la manipulación de los atletas, la experimentación con hormonas masculinas en las deportistas femeninas de la República Democrática Alemana, por ejemplo, o cómo la gimnasia rítmica sirvió para dar una apariencia de humanidad al régimen de Nicolaou Ceausescu en Rumanía. Pero extremadamente pacíficos si los comparamos con los asesinatos cometidos por los agentes tanto del KGB como de la CIA en su lucha de espías, o los asesinatos llevados a cabo por guardias fronterizos cercanos al muro de Berlín, o la represión de los levantamientos de Berlín Oriental, Praga y Budapest por el ejército rojo soviético, sin olvidarnos, por supuesto, de los golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos en América Latina y en África. Red Army es un documental de lo más ameno, una excelente manera de acercarse a ese episodio casi olvidado y a la parafernalia del hockey sobre hielo soviético, porque los jugadores de hockey sobre hielo que lucían las siglas SSSR, CCCP en el alfabeto latino, fueron un símbolo del poder soviético tan grande como los desfiles militares en la Plaza Roja.